Música Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo cara a cara aquí en el grupo Radio Gandía. Esta misma semana hemos conocido los últimos datos del paro, halagüeños datos del paro, porque en la comarca dejan un descenso de personas desempleadas que roza el 4%, mientras que en la ciudad de Gandía hemos llegado al 2,9% de bajada. Esto significa que 282 personas han encontrado trabajo en el mes de diciembre. Vamos a debatir sobre estas cifras y también sobre la evolución del paro en nuestra ciudad, en Gandía, y también los planes que sobreocupación tiene el Gobierno Municipal con la responsable de este departamento, en el Ayuntamiento Gandiense. Ana Penada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y con la portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Lorena Miloáquez. Lorena, gracias por estar en los altres. Muchas gracias a vosotros, me he estado con siempre. Bueno, comencemos por usted. Ana, cuéntanos un poco cuál es la sensación de estos datos. En principio he dicho halagüeños, esperanzadores. Sí, claro. En principio son unos buenos datos para terminar el año, porque no voy a obviar y no voy a descubrir nada nuevo si digo que 2013 sin duda ha sido un año nefasto en la economía, en la ciudad de Gandía, en el resto de municipios y en toda España. Por lo tanto, creo que todos acogemos estos datos con optimismo, son los datos del mes de diciembre, pero sin cerrar los ojos a los próximos meses, a enero, a febrero y a marzo y a lo que venga después, porque como usted bien comentaba y como sabemos y no es ninguna novedad, el mercado de trabajo en la ciudad de Gandía y a día de hoy y con las circunstancias con las que contamos, tanto en nuestra ciudad como en nuestra comarca, es un mercado de trabajo estacional. El Ayuntamiento de Gandía intenta combatirlo, pienso que con una inversión potente y con un equipo de trabajo, en el que por supuesto contamos con la señora Lorena Milbaques, que hoy nos acompaña aquí, el resto de partidos de la oposición y también los sindicatos. Creo que es un tema en el que hemos sabido hacer un frente común y yo me siento muy orgullosa por ello, pero sin duda, mientras siga habiendo personas que necesiten un puesto de trabajo en nuestra ciudad, mientras sigan habiendo familias que tienen graves problemas para llegar a fin de mes, seguiremos haciendo esta fuerte inversión de dos millones y medio de euros que hicimos ya el año pasado y que volveremos a hacer este año, aun siendo que el Ayuntamiento de Gandía no atraviesa por sus mejores momentos, que ya es por todos conocido, pero seguiremos haciendo esta fuerte inversión, en detrimento de otras inversiones que sin duda deberían llegar por parte de la Generalitat Valenciana, quienes realmente tienen la competencia, y no me caen los anillos de decirlo, por mucho que sea del mismo partido político y por el gobierno de la nación, por el gobierno de España, evidentemente. Lorena. Sí, nosotros os comentábamos también en escoltar la red de prensa y en observar también las dades de la TUR, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, nosotros tan solo en que una persona a la ciudad de Gandía trobe ocupación, pero a nosotros ya es una dada satisfactoria. El que pasa es que nosotros no lo veiem amb tanta satisfacción, como el gobierno del Partido Popular, o no lo parlen, por ejemplo, como escuchábamos en esa roda de prensa, de despegue de la economía o de un inici de despegue para un futuro año y tal, y no lo veamos de cap de las maneras porque el hecho de que disminuyen para nosotros las dades de la TUR, las cifras de la TUR, de cap de las maneras significa la creación de llocs de trabajo estables. Yo creo que más bien es el hecho de que la gente ya no se n'apunta al CERVEF, porque si observem también, por ejemplo, las dades de afiliación a la Seguridad Social, veiem perfectísimamente que no hay un aumento de las cotizaciones, de las afiliaciones a la Seguridad Social, lo que nos indica que, por tanto, las contrataciones no son efectivas, y no estamos hablando de unas dades de población activa real, estamos hablando de una bajada de unas cifras determinadas, pero no de la creación de trabajo a largo término. Y que yo creo que es el que deberíamos de ir y el que sí que nos esperamos sería de una manera, yo creo que, muy más significativa. Y por eso nosotros veíamos, con cierta diferencia, ese optimismo que hablábamos del Gobierno del Partido Popular cuando anunciábamos ese despegue económico, porque para nosotros esa disminución de las cifras de la TUR no significaba ese despegue. Ese despegue, la verdad significación, realmente, eso habrá sido creación de llocs de trabajo. Yo, a ver, lo hemos hablado muchísimas veces, y en eso hemos coincidido, y por eso formamos parte también de ese plato de ocupación, porque pensamos que hemos de ir todos juntos a buscar cuál es la solución, la mejor de las soluciones, pero de esa misma manera, nosotros, como compromiso, nos agradaría también poder participar de otras medidas que se prenen en este Ajuntamiento y que para nosotros también comporten, de alguna manera, creación o no creación, destrucción de llocs de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que dentro de ese plato de ocupación, nosotros estamos trabajando a nivel de municipio, dentro de nuestras competencias, que siempre lo hemos hablado y lo hemos dicho, que una entidad local no tiene la totalidad de las competencias a la hora de crear ocupación, pero sí que es cierto que puede ayudar, de alguna manera, a que no se en destruirca más, y en eso, en la línea del Pla d'Ocupación, a donar contractaciones muy temporales, muy parciales, muy de un tiempo reducido, pero sí que es de ver que ayuden la gente a despegar aquella gente que más lo necesita, pero a partir de ahí también hay otras medidas o otras cosas que se prenen, decisiones que se prenen en este Ajuntamiento, que para nosotros están comportando destrucción de ocupación y que podríamos dialogar para que eso no ocurriera. Y en eso el Partido Popular sí que es cierto que en esta ciudad no nos está donando cabuda a ese diáleg. Ana. Yo, como muy bien señalaba Lorena, hay ciertas cosas en las que evidentemente coincidimos, hay cosas en las que no coincidiremos tanto. ¿A qué se refiere exactamente, Lorena, cuando hablaba de esas medidas que aplica el gobierno? Yo creo que Lorena, supongo, si no ella que me corrija, que se está refiriendo a algunas medidas, como puede ser la privatización de algunos servicios públicos, que se han llevado a cabo en la ciudad de Gandía y puede ser que se refiera a eso y si no ella que me corrija. Nosotros es cierto que hemos hecho estas medidas y las hemos hecho desde el convencimiento, desde el convencimiento total y haciendo un análisis total de la valoración de cuáles eran los costes que estos servicios tenían para el Ayuntamiento de Gandía. Hemos intentado, y me consta porque lo he asistido en primera persona, quizá tiene razón y no se la voy a negar, en que en estas cosas podríamos haber dado participación a la oposición y no se ha hecho, pues puede ser un punto de cara al futuro a tener en cuenta, sí que es cierto, pero sí que hemos tenido una negociación muy clara y muy directa con los sindicatos, hemos siempre buscado opciones operativas porque el Ayuntamiento no podía soportar ciertos niveles de gasto como era el tema de los escueletes públicos municipales o como el tema de Gandía Televisión u otros temas que pueden venirnos ahora a todos a la memoria. Nosotros en ese sentido pensamos que no se ha destruido empleo, se ha cambiado empleo, sí que es cierto que a lo mejor algunas personas que trabajaban ya no lo hacen, pero lo hacen otras, por lo tanto ahí sí que ha habido un cambio, a lo mejor no en la titularidad, sí en el número total. Pero nosotros lo que sí que apostamos sin duda es por continuar manteniendo los niveles de Gandía como ciudad capital del comercio y del turismo porque aunque suene muy típico y suene a que hacen falta más cosas, que desde luego las hacen, que hace falta una estrategia comarcal, que desde luego hace falta, pero nosotros no tenemos que olvidar tampoco que en estos momentos de crisis mantener esos servicios, esos mínimos de ocupación e incluso a veces aumentarlos, no dicho por mí, sino dicho por los propios hosteleros y hoteleros, creo que en estos momentos es importante cuando competimos con tantísimos destinos turísticos. Pienso que hay que potenciar también el comercio y por supuesto pienso que hay que pensar en trabajos de continuidad, que no se destruya más tejido empresarial ni industrial, no solo de Gandía, sino de toda la comarca. Lorena. Es que cuando hablamos de las medidas, CERTA apuntaba y una de ellas era eso, el tema de las privatizaciones, privatizaciones que al menos para nosotros yo creo que han significado destrucción de llocs de ocupación, tot i que es cierto que ha habido nueva ocupación, preocupación, y a eso lo hemos hablado muchas veces, Ana, presenta mucho la fe al Partido Popular y mucho poco la fe a otras. Porque la gente trabajaba magníficamente bien y para continuar trabajando con las mismas personas no calía tirar a la altura personas que ya estaban trabajando desde hace ya muchas veces. Pero es que hay otras cosas también. Hay otras medidas, por ejemplo, que planteja este gobierno de la ciudad, como por ejemplo el tema de los parquings, el tema del pagamiento de todos los parquings de esta ciudad, el tema del pagamiento de los parquings de la ciudad, para nosotros va comportar que la gente que ve al comercio de esta ciudad, que es un dels punts, un dels pilars de l'economía de esta ciudad, posiblemente tengan mucho más fácil acudir a los centros de la perifera, no acudir al centro de la ciudad, por la comodidad, la flexibilidad, el fet de la gratuidad, etc. Mesuras como estas yo creo que no van ayudar a que la gente venga al comercio de la ciudad y solo se venga al comercio de la ciudad. Por lo tanto, mayor destrucción del sector comercio, mayor destrucción de llocs de ocupación, etc. I propostes como eixas a lo mejor, por ejemplo, en el tema de las reducciones de las concesiones. Hemos hablado de reducciones de las concesiones en el servicio de neteja, hemos hablado de reducciones en las concesiones, en la cantidad económica de las concesiones, por el tema de los parques y jardines, por la replega del FEM, y eso significa destrucción de llocs de trabajo. Han habido algunos de ellos que se han arribado a un acuerdo entre las empresas, por ejemplo, parques y jardines, para que no hubiera personal que se le hubiera a ir a la tur, que pudieran llegar a jubilación, arribar a un acuerdo, ahí ha habido un diálogo, de hecho, hablamos de nosotros también, y se ha evitado esta destrucción de llocs de trabajo. Pero, por ejemplo, en el servicio de la neteja, esto no ha sido posible, y no será por veces que hemos insistido, también desde la oposición, y al menos desde el Compromís, que se ha llegado a un entendimiento, y que se ha llegado a un acuerdo con las trabajadoras y con la empresa anterior, porque esto se podía consensuar, y habríamos evitado, tal vez, destrucción de llocs de trabajo. O propostas que Compromís ha hecho, reiteradas veces, yo recuerdo perfectamente, cuando se hablaba del tema del FEM, de la replega del FEM, nosotros intentamos aportar muchísimas propuestas de reducción de horarios, de reducción de días de replega, y tal, para reducir costos, y evitar haber de tirar gente a la tur, y de despedir gente, y de hacer acomiadamientos. Todas esas cosas son las que yo me refería. Esta ciudad, es cierto que ha de trabajar, para que el turismo y el comercio, que son dos pilares básicos, continúen donando ocupación, a llarg termini, no a curt termini, porque hasta ahora las políticas que se están realizando de eventos, o de grandes saraos, concerts, maremágnums, bous, etc., han dado ocupación tres días, o cuatro días a l'any. Pero es que la platja, tú vas ahora, a la platja de Gandía, y está desértica, no tiene cap cabuda. Tú te vas a otras platjas, el otro día, sin andar más lluny, nosotros vamos a la platja de Xávea, y tiene una riquea que no la tiene la platja de Gandía. Que tiene las mismas connotaciones, tiene las mismas diferencias, pero hemos de trabajar para que eso siga todo el año. Entonces, claro, nosotros cuando hablamos de estar en contra de cosas muy concretas, o cosas que son económicamente muy costosas, y que no repercuteixen en unas contrataciones a llarg termini, son en las que nos agradaría también participar, de la misma manera que participamos en el plan de ocupación, pero poder llegar a yo creo que a entendimientos que puedan reportar mayores beneficios. Bueno, voy a intentar responder porque me ha hecho aquí una batería en un minuto. Bueno, respecto al tema de los párquings que decía Lorena, el tema de los párquings es otro problema más arrastrado de gobiernos anteriores, es decir, hoy en día los párquings en la ciudad de Gandía tienen unos déficits, tienen un tipo de contrato firmado para que nos entienda la gente, de que si se tienen pérdidas, el ayuntamiento tiene que hacerse cargo de ellas. y esto es ronda si no me equivoco porque tampoco el déficit es un tema que lleve directamente pero me parece que ronda el millón 400 mil euros de lo que hay que abonar a estas empresas si no llegan a su punto de equilibrio. Nosotros hoy en día esto no nos lo podemos permitir y lo que intentamos es un sistema de racionalización del servicio. Por supuesto, para nada dañar al comercio de la ciudad y muchas menos en detrimento del comercio de la periferia que coincidirás conmigo Lorena que también desde su inicio está mal estructurado y uno tras otro ha conseguido que ninguno de los tres mayoritarios que hay hoy en día consigamos que funcionen. En cuanto a las reducciones de las concesiones que tú has señalado también es cierto que en cuanto a parques y jardines se negoció y yo creo que en cuanto al de limpieza se va a seguir negociando y no es un proceso cerrado hasta donde yo puedo saber. Pero como muy bien señalabas en cuanto a la estacionalización es un tema más que debatido y es un tema que no se puede cambiar del día a la mañana. Pero sí me gustaría señalar por lo que comentabas que hay otros municipios eminentemente turísticos y con una capacidad hotelera muy superior a la ciudad de Gandía porque al final lo que desastornalece una playa es que tenga actividad y que tenga capacidad hotelera que pueda ser ocupada. Por ejemplo, Benidorm que creo que es quien mayor capacidad hotelera tiene no solo en la provincia de Alicante sino en toda la comunidad valenciana ha reducido sus cifras del paro en 248 personas mientras que Gandía lo ha hecho en 282 por lo tanto no estaremos haciéndolo todo tan mal evidentemente que nos quedan muchísimas cosas por hacer evidentemente que debemos contar y desde aquí así lo expreso con la oposición y con el grupo al que representas con todo aquello que podéis aportar y por mi parte siempre me encontraréis. Una pregunta ya a nivel casi personal yo me imagino que algunos oyentes también salarán ¿por qué se comparan tanto con las principales ciudades turísticas de la comunidad? Vamos a ver nosotros cuando analizamos los datos del paro podemos compararnos o con las principales ciudades turísticas o con las principales ciudades industriales no es por caprichos sino es por los datos que nos vienen en el centro en el observatorio en el centro de datos que recogemos nosotros consideramos que Gandía no es una ciudad eminentemente industrial podría serlo si consideramos el conjunto global de la comarca pero Gandía en sí como capital no tiene tanta industria por lo tanto nuestro punto de vista es compararnos con ciudades más turísticas que industriales por eso siempre comparamos Gandía con ciudades turísticas en lugar de hacerlo o con ciudades industriales como podrían ser Alcoi o Torrente Lorena disculpe no, no yo tenía una notación en esa línea un poco porque también me había sorpres la comparación hablar de Benidorm hablar de ciudades turísticas eminentmente la comparación y yo tenía una nota que no calía compararse en los que pejor están yo creo que hauríamos de compararnos en aquellos que mejor están que nosotros y no nos quedan muy lluny tampoco porque repasando las dades y estudiando las estadísticas veías que en relación a ese desembre del 2012 a desembre del 2013 a la ciudad de Gandía del 2007 pero Ana pero espera espera dejant que acabe dejant que acabe ara contestarà ara contestarà Ana no, pero claro anem a sentir a la intervención des del 2007 pero yo estoy comprando las dades de l'atur a desembre las dades reales de desembre del 2012 y las de desembre del 2003 estábamos hablando que a desembre del 2012 había 9.135 personas aturadas y al 2003 estamos hablando de 9.338 personas aturadas pero Lorena en la relación de pujadas y bajadas pero Lorena pero tú no puedes hacer ese conto extraente de la realidad antes tú has comenzado la tuya intervención diciendo que tú piensas que incluso ni hay gente que ya ni se inscribe en las oficinas del CERVEF y no es cierto si que ni hay gente que continúa acabando sus estudios o entrando en la edad laboral y se inscribe en el CERVEF y esas personas también cuenten ahí no son personas que han perdido la feina sino a lo mejor son personas que busquen feina por primera o que no han trabajado abans pero eso siempre fan perdona que te diga personas aturadas sí personas aturadas pero no personas que han perdido un empleo anterior que no pueden ni conseguirlo es que no es que no pueden ni conseguirlo pero no pero no estamos hablando de lo mismo pero eso hay que diferenciar la encuesta de población activa en lo que son las personas inscrites en la oficina del CERVEF muy bien nos haremos de esperar esas dades de la encuesta de población activa para poder saber realmente cuántas personas y ya veremos cuáles son las dades pero yo torno a repetir población como Oliva o Tabernes en la interanual tienen un aumento o sea una disminución de las personas aturadas un aumento de las personas que han encontrado que no han encontrado picos de pujada picos de pujada picos de pujada picos de baixada pero una estacionalidad determinada porque es de veres que son municipios eminentmente donde la agricultura funciona muy bien y ahora hayan contractaciones para el campo y para la taronja que disminueyen las cifras de la tur pero estamos hablando creo que no es proporcional de lo cual la interanual parlán de transpercens y bueno tenemos un minuto para cada una de ustedes a que a ver yo modesto y Lorena me gustaría acabar como dije no con un mensaje excesivamente optimista como se ha querido hacer ver porque yo creo que en las declaraciones que hice dije que sí son buenos datos pero sí hay que seguir trabajando y es en lo que quiero insistir y busco para ello el consenso de todos los partidos políticos y de los sindicatos y desde luego Gandía hace una apuesta decidida por el empleo y por conseguir salir de la crisis a mí me parecen datos ser optimistas esperanzadores al menos para que nos demos una alegría de vez en cuando todo el mundo el que da la noticia el que la recibe y el que escucha la radio ve la televisión yo creo que es importante también mantener ese punto de esperanza Lorena sí, lo que pasa es que muchas veces mantiene el punto de esperanza se ha de ser también un poco realista y no voy a ser la negativa no voy a ser la negativa de la taula porque muchas veces esperanzar a la gente es el que después nos ocasiona problemas futuros estábamos hablando también del tema de la estalvi como ha disminuido el tant porcent del que la gente estalvia y es por por es por una cierta por pero claro, si tú ahora a la gente le dius que despega la economía en el 2014 y las cifras son tan buenas que vamos despegando a ver si ya después arriba que en contra de 9.300 en tenemos más entonces sí cada persona que tenga un nuevo lugar de trabajo en esta ciudad al menos desde Compromís nos alegremos y muchos y trabajaremos para que esto sea cada vez mayor pero no sigamos tampoco a veces en mensajes llencémos como por ejemplo el de la hora de empleo de aquella campaña del Partido Popular para que después pase el que pasa porque la gente entonces sí que la defraudemos los políticos es defrauden ellas mismas y no solucionen las suyas situaciones personas Ojalá de esos meses podamos tener algún debate como este Ana, Lorena muchas gracias y podamos dar mejores noticias Ojalá si ella siga Bueno les esperamos ya será la próxima semana aquí en el Cara a Cara Buenas tardes ¡Gracias!